En Toronto, Canadá, la ofensiva de los azulejos sigue imparable y esta vez con el cuadrangular número 33 de José Bautista y además con Rones de Troy Trowiski y Kevin Pilar, los azulejos de Toronto derrotaron 10 carreras por 4 a los Orioles de Baltimore. Este es el partido número 70 de la temporada para los azulejos donde por lo menos uno del trío Bautista, Donaldson y Encarnación con Ectan cuadrangular. Toronto es el primer equipo desde Houston del 2004 en tener 20 victorias por encima de 500 después de tener un récord perdedor después de la pausa del Juego de las Estrellas. Josh Donaldson remolcó dos carreras llegando a 114, líder de la Liga Americana. Por Baltimore, Mani Machado se fue de 3-0 con dos bases por bolas, batea para 290. Jimmy Paredes de 4-1 con una remolcada, su promedio de bateo está en 277. Por Toronto, José Bautista conectó su cuadrangular número 33 del año, se fue de 3-2 con tres anotadas tres remolcadas su doble número 25 y batea para 249. Edwin Encarnación bateó de 5-2 con una remolcada y batea para 268. Sigue las actuaciones de los dominicanos en las grandes ligas a través de nuestro portal fiodeportes.com y en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.